de la ciudad de Jocotán, Chiquimula. Varias personas resultaron con quemaduras en el cuerpo luego de una explosión dentro de una casa donde elaboraban juegos pirotécnicos en Jocotán, Chiquimula. Lo que inició como un acto de devoción y religioso en honor a Santiago Apóstol en el municipio de Jocotán, Chiquimula, terminó en tragedia y con varias personas heridas en un hospital. Dicha región de la República se encuentra de feria en honor al Patrono Santiago. Parte de las actividades programadas para conmemorar al santo era un show de luces pirotécnicas. Muchos de los pobladores se encontraban en los alrededores de la iglesia, lugar donde estaban siendo quemadas las bombas cuando pasó lo inesperado. Una de las bases donde estaban siendo colocadas los juegos pirotécnicos cayó contra la superficie y los morteros, en lugar de estallar en el cielo, impactaron contra los demás fuegos artificiales aún sin quemar, tal y como se puede apreciar en el video. Las personas que se encontraban en los alrededores trataron de ponerse a salvo, pero la pólvora alcanzó a ocho personas, entre ellas una niña de apenas seis años que sufrió serias quemaduras en sus piernas y pies. La policía y bomberos trasladaron a Mario Santos Pérez, Ángela Suchité López, Maybelín Martínez, Elvia Zacarías Díaz, Sebastián de Paz y Lorena de Paz al centro asistencial más cercano. Quienes tenían heridas superficiales fueron tratados en ese lugar y dados de alta horas más tarde. En el caso de la niña y los demás casos graves, fueron enviados al Hospital Nacional de Chiquimula, lugar donde están recibiendo atención especial. Aunque en sí ninguna persona es culpable de provocar el accidente con intención, la mala manipulación y la irresponsabilidad del manejo de la pólvora fue lo que provocó el trágico accidente.